La vida la enseñó a valerse por sí mismo y el destino lo llevó al seno de una familia estadounidense. Su sueño supera cualquier aspiración. Conozca el caso de Johnson, un joven que fue arrebatado de su hogar y explotado durante su infancia. Después de 20 años, anhela conocer a sus padres. Tiene 23 años y desde hace dos reside en Guatemala. Viajó en automóvil durante seis días consecutivos desde Oregon, Estados Unidos, con un solo objetivo. Conocer a sus verdaderos padres. es Johnson Christopher Ree, único hombre que conoce, era un niño de aproximadamente 4 años, ni siquiera él lo sabe con exactitud, cuando fue raptado por una mujer en la novena avenida y 18 calles de la zona 1, no guarda un solo recuerdo de sus progenitores. No sé si me salí caminando de mi casa o cuál era mi situación, pero me recuerdo estar en la calle y llega esta mujer con su hijo, su hijo tenía un yo-yo de esos que le daban luz. Bueno, la cosa está que el hijo atrae mi atención con el yo-yo, yo me acerco a la persona, la señora me agarra y se va conmigo en el bus. Al llegar a su nuevo hogar, ubicado en la aldea Buenavista del municipio de Chinaucla, se integró como un miembro más de la familia. Al principio todo marchaba sobre ruedas, recibía alimentación y aprendió a hablar, leer y escribir antes de asistir a la escuela. Solo sus captores conocían la verdadera razón. Al pasar los años, Johnson fue obligado a trabajar en la capital, vendiendo dulces y golosinas en las calles. Sus rutas frecuentes eran la zona 4 y Calzada Roosevelt. Sin embargo, a su corta edad era maltratado con frecuencia. El señor tenía sus problemas con el alcohol, entonces cuando él tomaba, sí era una persona muy violenta y sus hijos también sufrieron el castigo de su padre, pero sí a mí por no ser hijo de él, sí me maltrataba más. La pareja lo bautizó con ese nombre y otorgó por fecha de nacimiento la misma que su hija menor. Convencido de las diferencias físicas con sus hermanos y cansado del maltrato al que era sometido, con solo 6 años, Christopher tomó una difícil decisión. Alguno de los dos, ya sea el señor o la señora, me traían a la calle para supervisarme con mis ventas, para quitarme el dinero, darme más mercadería, pero un día, por alguna razón, ninguno de ellos podía traerme a la capital, ¿no? Entonces me vine solo y ese día me fue muy bien, regresé temprano con más dinero de lo que ellos me habían pedido. Al día siguiente ellos pensaron que iba a suceder lo mismo, ya no regresé. Después de vagar durante dos días, el guardia de seguridad de un restaurante lo albergó en su casa, donde pasó la Navidad. Posteriormente lo entregó a las autoridades, que lo internaron en un orfanato. Teniendo amigos, ahí sí yo ya podía vivir normal, ya podía jugar, podía estudiar, se me dio mi comida, vivienda, todas mis necesidades básicas se me dieron. A la edad de 12 años, Johnson fue adoptado por una familia norteamericana con la que había convivido tiempo atrás. Su vida cambió radicalmente en Estados Unidos. Johnson terminó la educación secundaria, pero su sueño estaba incompleto. Solo pensaba en conocer su origen, identidad y, por supuesto, a sus padres. Con tan solo 18 años, viajó a Guatemala y regresó a la casa donde estuvo cautivo para buscar piscines. El resultado fue escaso. El señor se llama Esteban Flores, la señora se llama Etelvina Soto. Son dos personas morenas, algo bajas de estatura, y, obviamente, uno al verlos a estas personas podría decir que yo no soy hijo de ellos. Finalmente, y contra el consentimiento de sus padres adoptivos, Reed recorrió 6 mil kilómetros en auto para instalarse en Guatemala, con la única idea de encontrar a su verdadera familia. Es una incógnita para mí el saber exactamente cuántos años tengo, cuál es mi nombre de nacimiento, si me parezco a mi papá, a mi mamá. Alguna información que a mí me dé un poco, que me llene un poco todo este vacío y estas preguntas que yo tengo. Si no los encuentro, sigo viviendo, miro cómo puedo ser de beneficio para el país, si me quedo acá en Guatemala, o si no, pues me voy a generar una vida en Estados Unidos, pero la vida continúa. Pero siempre voy a tener este vacío. Es algo natural el querer saber quién eres, quiénes son tus familiares, tus papás. Si usted reconoce características en Johnson y perdió a un hijo entre 1992 y 1993, comuníquese al teléfono 2414 8787, extensión 2030, de la Procuraduría General de la Nación. Aunque cuenta con una vida en Estados Unidos, este joven mantiene la esperanza de encontrar a los seres que le dieron la vida y recuperar el tiempo perdido. En cámara, Leonel Gudiel, Ángel Alonso, en una nueva era de información, Noticiete. 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 Noticiete.